Bueno, es para informarles lo acontecido el sábado 25 de febrero, con el evento de una noche de carnaval en la ciudad. La suspensión del artista principal, que era Karina la princesita, ya estamos en diálogo con la productora. Se ha fijado el mes de su regreso a San Luis, que va a ser después del lanzamiento del 5 de abril del disco de ella. Así que en el mes de abril la tenemos a Canza en Luis, nuevamente a Karina la princesita. El motivo era evidente, la lluvia no cesaba, era una tormenta eléctrica, nos llegaban avisos de otras tormentas que estaban aconteciendo en la provincia, como también en Mendoza, que en Mendoza, en el festival de viña, que tenía el escenario de la vendimia, perdón, el escenario se voló. Y bueno, nosotros por recaudo, protección a todos los vecinos, al artista, a toda la gente, que eran más de 25.000 personas, que estaban esperando por ella. Decidimos, tomamos la decisión, y más con la predisposición que tenía el artista, de decir que vuelve a San Luis, quiere volver lo más pronto posible. En el mes de marzo tiene toda la agenda cubierta, y bueno, el 5 de abril lanza su disco, y después la tenemos acá en San Luis, nuevamente. Estamos organizando todo nuevamente, esto es muy reciente, así que lo que queríamos asegurar, primero con la artista, la productora, y decir, bueno, ya tenemos el mes, tenemos que fijar la fecha, y bueno, el lugar, la plaza Pringle ya se ha convertido como un ícono de las reuniones culturales municipales de la ciudad, ¿no? Así que, bueno, eso se verá ahora en el transcurso del mes. Siempre hay un capítulo pendiente para este tipo de acontecimientos que pueden llegar a pasar, son ajenos a nosotros, ajenos a ella. Ella tuvo la predisposición de subir al escenario, cantar a cappella, saludar a los vecinos, a los niños que se habían agolpado ahí en el escenario. Y bueno, con un acontecimiento como el que estaba pasando, lo más aconsejable era suspender. Esa era una decisión.